Lote número 47, son 7 vacas paridas con 4 crías hembras y 3 crías machos. Pesaron 3.060 kilos, promediaron a 4.37, llegaron de Puerto Boyacá. De Puerto Boyacá llegaron. Recuerden, son 7 vacas, 7 vacas paridas con 4 crías hembras y 3 crías machos. 3.060 es el peso total, 4.37 el promedio de Puerto Boyacá. 3.500, 3.500 en la base, 3.500 en la base. Fueron pesadas a las 11.58 de la mañana, es el Lote número 47. Fueron pesadas a las 11.58 de la mañana, es el Lote número 47.